Mira qué belleza de vista. Esto es Boca Chica, un apartamento de dos habitaciones que se renta por día. Mira, la playa está al frente. Solamente hay que cruzar la calle. Mira qué belleza. Y la piscina, mira para acá. La piscina es compartida con los demás huéspedes, pero es un lugar bastante tranquilo. Nos movemos por aquí. Ay, qué brisa más rica. Mira los detalles de la decoración. Muy cómodo. Esto es en Boca Chica. Si usted desea venir a pasarse unos días de vacaciones o venir solamente un fin de semana. Mira la cocina. Muy equipada. Mira qué vista tiene la cocina. Salimos por aquí. Mira qué belleza. Y nos dirigimos. Por aquí hay un baño. Hay otro baño al lado de la habitación. Este lado, esta habitación me encanta porque tiene esta vista hermosa. El armario. Aire acondicionado. Mira qué belleza. Esto es en Boca Chica. Dos habitaciones. Ahora nos dirigimos hacia la otra habitación. Baño aquí. Mira qué vista. Eso es para los que les gusta lo verde y el área de mar. a ver qué vista. Qué belleza. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. ¡Gracias!